Uno creo que constantemente critica su vino, constantemente se quiere superar y por ahí es difícil tener un reconocimiento y creo que el mejor reconocimiento que puedo tener es que sean mis propios colegas, que conoce mucho el Malbec, que conoce mucho Mendoza. El segundo creo que se da en un ambiente súper profesional, porque desde la temperatura de los vinos, la organización, el servicio, con todo el desarrollo, muestran que es muy profesional, no se sabe qué vino estás degustando, no sabemos añada, no sabemos varietal, solo tenemos Flader y la verdad que haber obtenido un premio entre casi 95 vinos que hemos probado, elegido por el nuevo de acá del medio, para mí tiene mucha más validez realmente, personalmente, y creo que para la bodega también lo va a tener. Alan elegido mi vino para mí es súper emocionante, me muestra que tengo que seguir por este camino, creo que no hay que dejarse influenciar por la nueva era de vinos distintos, creo que el mundo y nosotros mismos muy adentro queremos este tipo de vino, los que nos entregan Mendoza. Mendoza